Gracias por estar aquí conmigo. En el día de hoy te voy a comentar sobre la telenovela Minas de Pasión en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En la telenovela podemos ver cómo Gigi, la ex esposa de Adalberto, le ha pedido el divorcio, pero todo esto no se queda así. Adalberto tiene que divorciarse de Gigi para tener un matrimonio con Miriam. Miriam es Mimi. Gigi le quitará todo a Adalberto. Están casados desde hace mucho tiempo. Adalberto tiene todo gracias a esta mujer que lo ayudó incondicionalmente desde que iniciaron. Gigi siempre se preocupaba por su familia y por su bienestar, pero se cansó de aguantarle infidelidades a este hombre, que para nada que ha sido bueno con ella. Gigi le quita todo sin pensar en un mañana. Ya sus dos hijas son mujeres adultas. Ella lo único que piensa es en su propio bienestar. Gigi luego de enviarle el divorcio, cree que se tendrá que ir de México a vacacionar y quizás a conseguir a una nueva pareja. También vemos en la telenovela como Miriam está bastante adolorida y comienza a llorar. El dolor que ella siente es inmenso. Nadie podrá ayudarla y estará sola en casa. Veremos cómo ella podrá salir de esta situación. Miriam perderá su embarazo. Es una noticia súper triste, pero estaremos viviendo esto con ella. Luego de muchas alegrías que pasó ella, tiene que enterarse que su embarazo ya no seguirá avanzando porque ella se encuentra demasiado mal. También vemos en la telenovela como Sebastián buscará a Emilia por cielo, mar y tierra. Sebastián todavía cree que Emilia no está muerta. Tiene la fe y la esperanza de encontrarla en algún momento. Esto es algo súper decisivo porque Emilia sabe que Sebastián la está buscando. Él se tendrá que dar cuenta también de que ella vive, pero esto no será ahora. Otra cosa que va a suceder es que Sebastián se tendrá que dar cuenta que Emilia está viva por muchas cosas que están en su cabeza, que no hacen, vamos a suponer, cálculos. Él comienza a pensar y todo lo que está pensando le da a entender que Emilia todavía está viva en algún lugar del mundo, pero que todavía vive. Todo esto y más en la telenovela Minas de Pasión. Comenta y suscríbete. Cuéntame si quieres otro video y nos vemos en otro avance más. Así que hasta la próxima.